Tras 12 años de un accidente laboral, Martín Pedraza hoy nos cuenta cómo perdió su vista, los obstáculos que atravesó y cómo superó con el acompañamiento de su familia el duro golpe que truncó su facultad visual y que muy a pesar de no ver, continúa trabajando de gomero para ayudar a sus seres más queridos. ¿Hace cuántos años que sos gomero? Bueno, desde mi secundaria, donde tenía 15, 16, ya venía para acá. O sea, siempre me ha gustado valerme por mí mismo. ¿Y ahora qué edad tenés? 43. Y bueno, cuando uno es chico, me ha visto que siempre quería hacer algo hasta que termine la secundaria. ¿En cuanto a tu vida personal, sos padre, tenés familia? Tengo dos hijos, uno de 20 y el otro, mi segundo hijo, tiene 12. Bueno, a él lo conozco visualmente a los 7 meses, algo, cuando me he hecho la ecografía esa 4D que viene. ¿Y en qué año, bueno, se produce lo que te causó que pierdas la vista? En el 2007. Bueno, un día antes no había venido a trabajar porque me había engripado. Y bueno, siempre estaba haciendo cosas, yo en mi casa siempre... Y bueno, ya me molestaba estar en la cama, ¿entiendes? Y a lo otro día me he sentido bien y he venido a la tarde a trabajar. Y llega un camión y cuando vos, ahorita, te avisa algo distinto, le digo, mira mío, no te lo sirve cuando saco las ruedas, no te lo sirve nada, le digo. La cubierta, llanta, no sirve nada, le digo. Y bueno, él tenía que ir al campo, cambiaba, no, 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 yo no, no, no. Y me he insistido, no sé, más de 3 horas, 4 horas me estoy insistiendo. Y bueno, cuando le pongo las ruedas, le estaba ajustando, ahí se revienta las ruedas. Bueno, de ahí ya no me acuerdo más nada yo, ¿no? Y bueno, lo que me comentaron que justo pasó un médico, cliente de aquí, bueno, él escuchó por radio y él me vino a dar los primeros auxilios a mí, porque, bueno, me estaba ahogando con la sangre y tuve un paro, después en la ambulancia tuve otro y bueno, allá en el hospital tuve otro más, creo, 3, 4 paros, no sé. Después, bueno, posterior a esto que te recuperás, te enterás de que no vas a poder volver a ver, ¿no? El médico, ¿cómo te dijo eso? O sea, siempre me decían palabras, sí, yo no entendía todavía porque estaba, todavía no estaba. Y bueno, cuando realmente me tomé conocimiento de la causa, pasé varias, varias noches sin dormir, muchas noches. Y después, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron tus días posterior a que ya tomaste conciencia de que no volverías a ver? Y siempre trataba, o sea, de hacer mis cosas. Obviamente que siempre he tenido el apoyo de mi familia y amigos incondicionalmente, siempre, gracias a Dios. Y bueno, siempre trataba como que yo sí podía hacer las cosas. O que vean para que yo sí puedo hacer, para que vean la gente que yo sí podía hacer. Demostrar que sí podía. Hasta que, bueno, un buen día, dije, no, yo sé que puedo. Bueno, como toda cosa cuesta. Me costaba salir y hace dos, a ver, dos años y medio, tres, que estoy yendo a una escuela del 6.50, que es para personas con ciega y discapacidad visual, a él me dieron el bastón y ahí estoy para independizarme, para manejarme solo. Retomaste tu trabajo, ¿no? Con el cual ayudaste a tu familia durante muchísimo tiempo. ¿Cómo fueron esos primeros pasos, ese tiempo, no? Mi familia siempre tuvo ese miedo de que yo venga de nuevo para acá. Bueno, y mi viejo siempre me está supervisando las cosas. De a poco me he ido largando, cada vez más, más, más. Y por ahí la gente se asombra cuando se da cuenta que el que le está haciendo el trabajo no ve. Trato de ser lo más independiente posible. Me voy de aquí, cocino, acomodo mi pie, eso es algo. Trato de ser mi vida normal lo más posible. Tengo mucha memoria visual, tengo. Bueno, por ahí sé por dónde voy, o cuando subo un remis, le digo, le explico por dónde tengo que ir o algo. O sea, para mi seguridad también. Todo cuesta, pero se puede. Mi familia siempre, siempre ha estado conmigo, siempre me ha alentado a seguir. Igual mis amigos, que siempre me han tratado de igual a igual, que eso es mucho. Porque hay personas que realmente no saben cómo tratarte o tienen ese temor a guiarte o cómo te puede ayudar. Todo siempre, siempre se puede.